A la cárcel de Chonchocoro fue enviado con detención preventiva el hombre de 54 años, acusado de haber violado a su propia hija de 14 años. Durante el plazo de 120 días de investigación, eso a cumplirse al recinto penitenciario de Chonchocoro, dado la temeridad, el dolor que hubiera usado este imputado al momento de ultrajar sexualmente desde los 5 años hasta los 14 años fecha de la enuncia de la víctima. Desde el Ministerio Público aún esperan los resultados de la pericia psicológica que se realizó a la otra menor de 17 años, que presuntamente también fue víctima de abuso sexual. Se hable de una etapa formal de investigación. En esta etapa formal de investigación vamos a hacer las actuaciones complementarias respectivas, así como las pericias respectivas, efectos de emitir una resolución conclusiva, concordante con todos los datos del proceso de manera íntegra. Recordemos que esta persona ultrajó sexualmente a su propia hija desde los 5 años. Se conoce que la violación se suscitaba cuando la madre salía a trabajar.